Comenzamos el tercer bloque de Campeones News y ya mismo nos introducimos en el Campeones Old News de hoy. Imágenes fantásticas, formidables. Nos vamos a remontar al año 1970, el último gran premio de Fórmula 1 disputado en el viejo circuito de Spa de 14 kilómetros, un circuito bellísimo, hermoso, también muy peligroso, pero Caíto Leniani lo presenta, ¿no, Nara? Así es, un circuito muy exigente, ¿eh? De acuerdo, y a la altura de los pilotos que teníamos en ese momento, hay que ver cómo estarían los millennials de ahora ahí, ¿eh? Podríamos hacer como una especie de ensayo. Y obviamente lo presenta Caíto Leniani, nuestra enciclopedia viviente del automovilismo local e internacional, así que si te parece, Clau, vamos con él, vamos con el gran Caíto presentando este informe maravilloso de nuestro material de archivo. El 7 de junio de 1970 se corría por última vez en el viejo circuito de Spa-Francochamp, aquel que tenía 14 kilómetros de extensión, peligrosísimo, muy veloz, donde hubo grandísimos accidentes, pero allí realmente quien ganaba se hacía acreedor al título de gran maestro, por lo que significaba vencer en ese circuito tortuoso de Spa-Francochamp. Esa competencia, la última, ganó el querido y recordado Pedro Rodríguez, que un año más tarde perdieron la vida en Nuremberg, en Alemania, en aquel accidente. Estaba pasando por su mejor momento Pedro Rodríguez y se iba a incorporar a la escudería Ferrari. El circuito de Spa-Francochamp siempre tuvo una mística muy particular y desde su primera carrera en 1921 generó auténticos desafíos a los pilotos, sobre todo en el increíble trazado largo de 14 kilómetros por las carreteras que atravesaban los pueblitos de la región. La última competencia de Fórmula 1 que tuvo lugar allí fue el 7 de junio de 1970 y todos estaban sacudidos por la muerte de Bruce McLaren apenas tres días antes en un accidente sufrido en Goodwood. Dicha situación cargaba mucho más el ambiente para ese peligroso Gran Premio de Bélgica a desarrollarse entre los bosques de las Ardenas. Los corredores consideraban inseguro el circuito. De hecho, el año anterior boicotearon la competencia que no se llevó a cabo. Para esta ocasión, en la mayoría de los puntos peligrosos del escenario se colocaron Wallrails y si bien los pilotos aceptaron competir, avisaron que eso no era suficiente. Para dar una idea de aquel circuito, si bien se instaló una chicana en la zona de Malmedy para reducir la velocidad, eso no evitó que en clasificación el promedio fuera de 245 kilómetros por hora. Producto de toda esa tensión previa, la carrera, cuarta fecha del campeonato, solo tuvo 17 participantes. La pole fue para Jackie Stewart con un march del equipo de Ken Tyrrell, quien largó por delante de Johan Rinn con su Lotus, Chris Eymond con otro march, pero del equipo oficial, Jackie X con la Ferrari, Jack Bravan con el auto de su propia escudería y Pedro Rodríguez con el mejor BRM desde el sexto lugar. Como pudimos ver, con diferentes imágenes de archivo, Rinn tomó inmediatamente la punta, superando tanto él como Eymond a Stewart que quedó tercero. Pero tras un error en la primera vuelta, el austriaco fue adelantado por sus dos perseguidores. Cuarto, al principio, se ubicaba X con Rodríguez a sus espaldas. La lucha por la primera posición se intensificó. Eymond sorprendió a Stewart y lo pasó, pero ya venía con todo Rodríguez, que superó primero al héroe local y luego a Rinn. El potente motor B12 de BRM funcionó a las mil maravillas en carrera y eso permitió a Rodríguez situarse a la cabeza en la cuarta vuelta. Rinn abandonó con un pistón roto en el décimo giro. Stewart rompió el motor justo en el ecuador de la carrera. Y mientras las diferencias eran mínimas en la lucha por la victoria, la dureza de Spa era indudable, porque también se terminó todo para Jack y Oliver con el segundo BRM, Graham Hill y Jack Bravan, con problemas de motor y embrague respectivamente. X tuvo que ir a boxes por una pérdida de nafta y de esa forma el tercer puesto lo heredó Jean-Pierre Beltois, que al volante del Matra, que habían desechado para esa temporada Stewart y Tyrrell, alcanzó el podio. La pelea por el triunfo fue durísima hasta la mismísima última vuelta, con un Rodríguez que intentó siempre mantener a raya a un Eymond desatado. Tanto fue así que el primero marcó su mejor vuelta en el antepenúltimo giro, y el segundo lo hizo en el penúltimo y bajando el tiempo de la pole a 247 kilómetros por hora de promedio. El ritmo de ambos fue endiablado y sus mejores vueltas estuvieron dos segundos por delante de cualquier otro piloto. Para Rodríguez, con su BRM número 1, el titánico esfuerzo tuvo su premio para lograr la ansiada segunda victoria en Fórmula 1, que fue la última de Dunlop, mientras que Chris Eymond con su march número 10, tuvo que conformarse con la segunda posición. La mala fortuna le jugó en contra al neozelandés en otras ocasiones, y en esta, a pesar que lo dio todo y no tuvo inconvenientes, su enorme trabajo le resultó insuficiente y llegó a un segundo a una décima del vencedor. Semejante actuación de ambos hizo que se felicitaran con amplias sonrisas en el podio. El tercero Jean-Pierre Beltua quedó lejos a un minuto 43 segundos. Ignacio Giunti con Ferrari, Rolf Stommelen con Brabant y Henry Pescaroló con Matra completaron los seis mejores lugares. El piloto mexicano mostró sus cualidades al volante del BRMP 153 con motor V12, que en realidad no estaba para ganar, tal y como lo demostrarían las demás carreras del calendario. Ese gran premio de Bélgica de 1970 fue algo especial, porque más allá de la impresionante carrera, la seguridad empezó a ser tomada muy en serio, y después de la cancelación de la prueba al año siguiente, recién 13 años más tarde, volvió a correrse en Spa, pero en el nuevo trazado mucho más corto. Llenó autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. Bien, continuamos haciendo Campeones News, y les contamos que la gorra del equipo Toyota, junto al libro Campeones, se van para Miami, se van para Estados Unidos. Así que las felicitaciones para Marcelo Mesa, ¿eh, Nara? Así es, tenemos un ganador internacional, gracias Marcelo Mesa. Bueno, en esta era de la globalización llegamos a todos lados y los premios también, así que se va ese combo magnífico para Miami. Vamos a ver cómo se la hacemos llegar, si tiene algún familiar acá en Argentina, si no se la mandamos a bailar, ni dos, tal y más caro el envío que la gorra. Bueno, nos vamos a ocupar ahora... Pero te la ganaste muy bien, en ley. Nos vamos a ocupar ahora de la fórmula eléctrica, la carrera disputada el sábado y el domingo, como le decíamos hace un rato, en el viejo circuito de Tempelhof, en Berlín, en Alemania, donde el ganador el día sábado fue Max Gunther, alguien que ya conocíamos, Narita. Así es, lo teníamos cercano y lo teníamos como ya muy palabreado, porque fue compañero de Pechito López cuando Pechito López corría en la Fórmula E. En esta ocasión, en el equipo de Andretti, representando la marca BMW, y el domingo, el campeón saliente, Jean-Éric Bernier, fue quien se impuso y su compañero de equipo, Antonio Félix de Acosta, con el segundo lugar alcanzó el campeonato en este torneo de la Fórmula Eléctrica. Así es, se fue para Portugal nomás, entonces, el campeonato. Lo compartimos con todos ustedes, la Fórmula E y la fecha del sábado y del domingo, donde Félix de Acosta se consagró campeón. En este 2020, los mejores eventos internacionales en un solo destino. MotoGP y PGA Tour Latinoamericano, en el Spa Termal más grande de Latinoamérica. Agenda 2020, en Termas de Río Hondo. Maximilian Gunther, con el auto del equipo BMW Andretti, ganó la tercera de las seis carreras de la Fórmula E programadas en Berlín. El alemán se impuso a Robin Frings del equipo Virgin y cortó la serie de tres triunfos consecutivos que traía a Acosta. Bernier tuvo un buen comienzo y Jerome D'Ambrosio había superado a Gunther, pero el de BMW recuperó la segunda posición enseguida y presionó al vigente bicampeón de la categoría durante varias vueltas. En un momento, apareció en escena el auto de seguridad por un accidente entre James Calado, que recibió un toque de Alex Sims, y donde se vieron, además, involucrados, Cete Cámara, Mitch Evans y Neil Jani. Gunther quedó atrás de Van Dorn, pero recuperó rápidamente el segundo lugar y con pocos minutos de carrera por delante, Bernier, que ya había usado un poco más de energía que el alemán, empezó a defenderse. A cuatro minutos del final, por fin Gunther pudo con el francés y se puso al mando. Bernier también cayó ante Frings, quien fue a presionar al líder, aunque este se defendió y le ganó por apenas tres sesentésimos al holandés. Gunther, Frings, Bernier, Acosta, que ya casi era campeón. Lóterer, Robland, D'Ambrosio, Di Grassi, Evans y Sims, los diez primeros. En la cuarta carrera en Berlín, disputada el domingo, Maximilian Gunther, que se había puesto segundo en el campeonato, se tocó con Oliver Tarby y eso allanó el camino definitivamente para el título de Antonio Félix D'Acosta, quien fue cuidadoso y desde la largada se dedicó a estar detrás de Jean-Éric Bernier. En un momento, se hizo presente la lluvia y Rowland superó al portugués, pero este se rehizo e inclusive se animó a ir por más y superó a Bernier para pasar al liderazgo. Mientras tanto, Lucas Di Grassi avanzó, dejando atrás a Lynn, Evans y Felipe Massa para llegar al sexto puesto y sellar el subcampeonato. Bernier superó a Acosta en la Vuelta 29, obviamente sin resistencia de su compañero de equipo y detrás de ellos, Bohemi pasó a Rowland para quedarse con el tercer lugar. Cuarto fue De Brees, quinto Rowland y luego arribaron Di Grassi, Evans, Lothar, Lynn y Massa. Jean-Éric Bernier fue el ganador, pero su compañero en el equipo de ese Tichita se llevó todas las miradas y el festejo mayor, nada menos que el título de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Antonio Félix D'Acosta, nuevo campeón cuando todavía restan dos carreras allí mismo, mañana y el jueves. ¡Gracias por ver el video!